Ahora algunas Pablo Sessions con la Pablo Batería Hola, para tocar la batería tenés que golpear Ahora Pablo les va a enseñar distintas maneras de golpear Con las baquetas a la batería Para golpear Las baquetas con la batería... no, al revés Bueno, tenés que pegar con los palos a las redondeles Es como jugar a la Play Pero solamente con el redonde Esto está muy mal Así no se hace Joder Eso fue Clínica de Batería con el profesor Pablo Es punto ¡Gracias!